El Gobierno de México puso a disposición de la población una guía para la atención a la salud de mujeres embarazadas y recién nacidos ante la pandemia del coronavirus. A través de un documento, se presentaron una serie de recomendaciones para la prevención y mitigación de COVID-19 en la atención del embarazo y parto de la persona recién nacida. Higiene y protección, reforzar lavado de manos con agua y jabón y técnica apropiada o uso de alcohol en gel a una concentración superior al 60%. Aumentar la frecuencia de limpieza de los espacios y desinfección de superficies de alto contacto. Insistir en las medidas de higiene a implementar en el hogar. Cuidado personal, evitar compartir utensilios del hogar con otras personas, higiene de alimentos, superficies y espacio físico. Las medidas de sana distancia e indicar el aislamiento domiciliario voluntario. Si está disponible en casa, recomendar la toma semanal de presión arterial, llevar el registro escrito y acudir a la unidad de salud si presenta presión arterial mayor a 130-90. No automedicarse, registrar signos de alarma en el embarazo y entregarlos por escrito. Prevención para las mujeres embarazadas y recién nacidos. Datos de alarma en caso de síntomas respiratorios para favorecer una búsqueda de atención médica oportuna. Al tener dos o más de los siguientes datos. Fiebre mayor a 38 grados, dolor de cabeza y tos. No acudir a consultas de atención prenatal si presenta síntomas respiratorios y permanecer en aislamiento domiciliario por 14 días. Acudir al hospital ante la presencia de datos de alarma respiratorios u obstétricos. Si es posible, establecer comunicación vía telefónica con la unidad de salud para dar seguimiento. De ser posible, no utilizar transporte público para acudir a las consultas o al hospital, sobre todo si presenta síntomas respiratorios. Si requiere utilizarlo y tiene síntomas respiratorios, utilizar cubrebocas durante el traslado. Asimismo, se puso a disposición una línea de atención para las mujeres embarazadas en caso de tener dudas sobre los signos de alarma para saber qué hacer o a qué unidad acudir. O para pedir información general del embarazo, parto, puerperio o lactancia. El teléfono es 800 materna, 6283 762. Teleurban, tu comunicación, tu canal.